Hola que tal, los saludos a su amigo César Augusto Infante, les mando un saludo muy grande a todos y muchas bendiciones, siganle echando ganas porque la vida es para los triunfadores, vamos para adelante, muchos saludos a todos mis fans, seguidores y a toda la gente bonita, los saludos a su amigo César Augusto Infante, con mucho cariño, respeto y sigan mi carrera y sigan porque vienen muchos éxitos y muchos eventos más, tanto en teatro, cine, televisión y conciertos, hasta la próxima.